¿Dónde los encontraste? En todas partes, ¿cómo? No te preocupes, todo va a estar bien Y sucedió así de repente Fue como si hubiera atravesado un espejo A veces tengo cosas malas en mi cabeza Siento pena por ti, por tener tanto odio Tienes que dejarla ir Desea que mueras y que alguien más viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!